El nuevo alcalde distrital de Parcona, Lenín Cruces, juramentó al cargo en una ceremonia donde se comprometió a la construcción de un pozo de agua potable, asimismo a abordar el problema de los residuos sólidos, una situación latente que afecta al distrito. En este año se va a construir un nuevo pozo de agua para nuestro querido distrito de Parcona con convenio con Otaz y Emapica. Por otro lado, diariamente se generan en Parcona cerca de 80 toneladas de residuos sólidos. La insuficiencia, infraestructura de transparencia y disposición, las ex-autoridades de nuestro distrito de Parcona han descuidado su labor en el recojo de los residuos sólidos y la limpieza pública. Por lo que en los 100 primeros días contaremos con dos compactadoras nuevas que permitirán mejorar el recojo diario de la limpieza pública. Por otro lado, en horas de la mañana de este martes, el nuevo alcalde de Parcona y funcionarios llegaron a la municipalidad donde encontraron instalaciones cerradas con llave. Para poder ingresar, puertas de oficinas tuvieron que ser abiertas por un cerrajero, mientras que la policía hizo una constatación. Aquí en las instalaciones de la municipalidad, ya que las oficinas se encuentran cerradas, la gestión anterior no ha hecho la entrega de las llaves y es lo que viene obstaculizando las funciones del actual alcalde. Hay varias oficinas, más de ocho oficinas, gerencias, que se encuentran cerrados y es por eso que se viene realizando la constatación policial. Se encuentra el cerrajero ya abriendo la puerta de gerencia municipal porque como ustedes pueden observar, en presencia del hostalio y de los oficinas policiales, gerencia municipal se encuentra cerrada, no han entregado las llaves de gerencia municipal y de otras gerencias y subgerencias de la municipalidad de Parcona. El alcalde Lenin Cruces se pronunció tras encontrar las instalaciones en esas condiciones, calificando el hecho como una vergüenza. Lo que ha pasado ahorita en el pacho de la alcaldía, que no han visto, había una cortina, había una cortina desaparecido, había un espejo desaparecido. La verdad que... Los grupos creo que los han cambiado. También, había... Candelabro. Una especie de candelabro, ¿no? Sí, y se ha desaparecido. Sin ser un interés, no es... Era el electrónico lo candelabro. O sea, aplaudías, se prendían. Volvías a aplaudir, se llamaba... Concilsor. Concilsor. No, una pena. Sinceramente una pena, una pena, una vergüenza, ¿no? Que esto esté pasando acá en esta municipalidad de Parcona, una municipalidad tan grande, y sinceramente eso no se puede permitir, ¿no?